¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Sonia. ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un atole de elote. Vamos a ocupar cuatro elotes, un litro de leche, media taza de azúcar y una rajita de canela. En una taza de leche vamos a licuar los elotes. Ahorita los voy a desgranar. Aquí ya tengo mi elote desgranado, ahorita lo voy a licuar. Por acá ya tengo la leche y la canela, dejamos ahí hasta que empiece a hervir. Luego le vamos a poner el elote licuado. Le ponemos el azúcar cuando empiece a hervir. Batemos. No dejen de batir porque la leche se pega. Batemos y batemos. Colamos el elote que molimos. No. 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 todo el elote aquí vamos a estar batiendo hasta que esté, hasta como lo quieras que quede de espeso ya va a estar no más que empiece a hervir, se espesa un poquito, lo voy a apagar no dejen de batirle, como les digo, porque se pega y se sollama, sabe feo aquí batiendo y batiendo hasta que agarre el espesor que queramos este torito es bien rico como ven aquí, todavía está muy aguado lo voy a dejar otro ratito más a corteza aquí sirviendo, ya le voy a apagar así quedó, espero les haya gustado, compartan, se suscriban nos vemos pronto con una nueva receta, adiós no 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 no